Hola, hola, Dios te bendiga, te saludo a tu amigo y hermano Marto Turio López, director de la Pocento Alto, amén, bendiciones, acompáñame, vamos a cantar esta alabanza, lleva como tema, ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si no me hubieras tan cansado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no fuera por tu amor? Jesús, si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras tan cansado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? Por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no fuera por tu amor? ¿Qué sería de mí si no fuera por tu amor? Dios te bendiga, sigamos adelante en la obra de nuestro Dios.